santo adivina por qué el dominicano el único que folla y folla sin condón y no se enferma el diantre al dominicano lo cuida un santo porque porque el dominicano anda sin casco protector se roba pedacito y se ve en rojo y está vivo al dominicano lo cuida un santo porque porque se va para puerto rico como si tuviera visa va y viene como si fuera en yola y nada le pasa porque como lo que sea se come lo que sea y no se enferma se para comer sin saber quién cocinó eso y no hace nada el americano que viene aquí como le da diarrea de una vez al dominicano lo cuida un santo porque se le junta la esposa y la querida le hacen su show las convence a la dos y se queda con la dos y llama ahora 809-971-9830 al dominicano lo cuida un santo la dominicano lo cuida un santo porque se va camino a pinto plata por ahí se separa en tres sitios de ese momento de caer le llena de miel de moca y de humo vehículo y todo muy bueno y de allá para acá vuelve con hambre y repite claro el bolvazo lo que le dese gusto y te comuniza al dominicano lo cuida un santo oye ni una ñaña le da en serio tú esta gripe que anda no le da nada de eso le llevan algo de comer ellos sacan la vano de una baña basura y fue a que te hiciera en el camión sentado ellos comen todo el dominicano lo cuida un santo porque porque tienen un escudo en su bandera la biblia el único país del mundo que tiene una biblia en su bandera en su bandera al dominicano lo cuida un santo porque porque lo chupa una bruja cuando niño le da una falsemia y ese hace una vida normal y no se muere no se muere no se cría flaco pero no se muere hola buen día cabina buen día cruel oye al dominicano lo cuida un santo porque porque dominicano se me hace una clase de remedio casero que eso no tiene madre mami me daba cuando me tolé la barriga que estaba muy empachado y que agua de campo y hoy a venir ya y es tóxico oye boli tú sabes en qué se parecen las mujeres o sea la esposa a un tornado la esposa a un tornado en que moja mucho no en que al principio chupan mucho y al final se lleva a la casa al dominicano lo cuida un santo porque de 5.000 carreras clandestinas quizás uno se muere oye pero oye pero ningún golpe seco y el sangrero que se no sabe que se murió no no sabe que se murió él no se enteraba él aceleró y miró y él está acelerando todavía ¡eh! 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 la bestia de la carretera bendita y bendiciones muchachones ¡eh! el dominicano lo cuida un santo ¿por qué? porque siempre hay un ladroncito en el barrio que tiene unos hartos y nunca le pasa nada conchores sí y la gente deja eso ahí maldito mi perro y va inclusive sabes que fue el que robó y busca la cosa oye yo te he dicho que no roban el pedazo busca la batería y lo chancea con la risita te la traes y tú normal a ver mi patrón ya es increíble de verdad que lo cuida un santo al dominicano lo cuida un santo ¿por qué? la mayoría de patrón tienen la goma lisa y lo freno malo y andan duro y andan botando pedazos de la goma pues yo vine a goma mira quitándose la camisa se mira desabotonándose la camisa desalabrándose ¡hola! ¡bos días! ¡hola! ¡bos días! al dominicano lo cuida un santo ¿por qué? porque se da un humo que no sabe ni cómo llega a casa y no le pasa nada al diablo sí el carro gracias él no ha llegado a su casa y tú ves que se hace viral porque lo para la policía o tiene un topecito con algo y sale el dominicano lo cuida un santo ¿por qué? trabaja construcción y se sube a un andamio para un piso número 20 sin una soguita sin un casco protector sin un chaleco una bota que rebalan ah no a la brigandina al dominicano lo cuida un santo capoiz ¿por qué? porque se mete con la mujer de un alto funcionario o de un alto militar claro él no le tiene miedo a eso no, no, no olvídate de eso y se mete en apartamento ajeno con una sola puerta de salida la asesora de 11 pisos y en el penjado ay, qué bueno ay al dominicano lo cuida un santo ¿pero por qué? porque es el único del mundo que dice que es borracho maneja mejor claro buenos días buenas ay 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 dime mi amor ay 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 mi amor donde quiera que yo lo quiera recibir gracias el dominicano lo cuida un santo ¿por qué? porque es una cabela es un motor de dos gomas donde la carrocería de un motor es el cuerpo de que ha mantenado a 170 y salir victorioso de ahí es una de los dos un motor santo de verdad que sí mi hermano es que el dominicano lo cuida un santo el dominicano le cuida un santo porque anda con un tanque de atrás del carro bum 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 a todo lo que da ahí atrás y nada le pasa y se atreve y se cae el tanque frena por ejemplo en los carros concho frena y cuando frena me peligro un pulmón así pero amarra y si la gente y si la gente se queja de que está muy duro chocando ahí abre un cucharillo en la boca y lo aconseja y lo aconseja y lo aconseja y lo aconseja en China en China llegó el COVID y aquí no llega nada de eso nosotros no lo pudimos estar bien todos los ciclos que nos pasan por Puerto Rico casi aquí no llegan ay gracias a Dios se desvían ahí mi hermano y chico pari tiene razón también otra cosa en esos países para allá por ejemplo asiáticos y los árabes y va en esos países siempre aparece un loco y que con dinamita y se explota y se explota aquí lo que te puede aparecer un loco con una funda llena de miel y a tirarte encima o un peo químico pero no pasas de ahí es que el dominicano los cuida un santo el dominicano los cuida un santo los que trabajan electricidad trabajan eso a mano pelada y tu lo ves probando unos cables se mojan lo dejo Ari pero y los que enganchan luz en los barrios los Spiderman de los barrios que ellos se suben de caso en la escalera de metal agarran los barrios porque le molestan la botas y tú no me bailan ay pero te lo invitan al dominicano los cuida un santo ¿por qué? porque tenemos Haití al lado esto se le pega Haití ay dios tú mira los tacitas te suena febrero pero verdad que ciclón hay una tensión Uberita cita Haitíano que van a ir rumbo ahora a su trabajo relajando esto no es verdad no no es verdad es verdad bueno bueno a dominicano los cuida un santo a dominicano los cuida un santo porque él se va por México o se va por el Arién llega a Estados Unidos nítido tranquilo sin una enfermedad no lo mata un coyote y tú ves que hay una una ola de venezolano cuando llega llega con tuberculose llegamos yéndose nosotros llegamos nítidos con ganas de vivir y no solamente eso un trabajo esperándolo ay si que nada más están esperando por él pero que recibe una funda de comida y eso por nuevo el dominicano lo cuida un santo porque se enferma recopila recetas de otra gente que le dio algo parecido a lo que él tiene se automedica sin saber si es lo que tiene y se sana tiene esa llaga ahí un pelado si sabe ese diabetes tú sabes la gente yo conozco que sabe hay medicamentos que no son pero se sana pero oye lo que se bebía una vez lo dominicano una vaina que es tóxico fue criolina la criolina que fue Dani del Maizal le daba criolina para curar el sida hermano mío cuando yo tenía el rampano en el pie viene una vieja y le dice a mami y a papi que me den criolina medio vaso de criolina oye medio vaso acromado pues tú sabes que a ellos dos le olvido que era con leche y me metí en medio vaso de criolina pura a mí no me mata nada yo estoy oye la cosa es que el criolina es para hacer jabón eso es para para desinfectar llaga de animales para la sinusitis tú pones el vía agua y le echas criolina y empiezas a respirar eso ahí está Raúl con un pase todavía de hace casi 30 años tú botas todo por ahí la criolina se te va la sinusitis pero por el whatsapp dale ahí dale ahí buen día buen día hay dominicano lo cuida un santo porque yo conozco un hombre que le cogía la mujer a la soga y la soga le dio como tres corrías y él no dejaba de coger la mujer a la soga el peligro y al final ganó ganó la soga ahora puede darle sin miedo sin miedo ya no le gusta la mujer de la soga porque lo mantenía vivo era el miedo el dominicano lo cuida un santo porque anda sin luz sin freno y en vía contraria y está vivo increíble buenos días muchachos muchachos no propongan esa canción es más vieja de ustedes que la de conjunto que ya son más viejas y suenan todos los años gracias de diciembre a de enero dale dale por el whatsapp buenas señores el jeo porque en mi casa fuera dos veces en los últimos dos meses y alguien viene a de reversa puff y se le clava el carro y el segundo carro fue que lo sacó hace cuatro días del dealer y ya estaba marcado en el frente el bompo ahora de barata ay mi madre es que al dominicano lo jode un santo como hijo lo cuida lo jode es que ella no sabe ser dominicano cuando el dominicano compra un vehículo tiene que rociar el agua bendita eso es chuchu y un viaje lejos de una vez al dominicano lo protege un santo porque cuando no tiene dinero y tiene un solarcito hace una casa de zinc con los lados de zinc por todos lados y le pone electricidad con un alambre pelado y la casa corriente entera y no le pasa nada dale el dominicano lo cuida un santo porque 9719830 buenos días hola buen día buen día equipo hola hola como están ustedes todos bien ya tu sa ya tu sa oye oye el dominicano no cuida un santo porque a mi me apuntaron la cabeza y a quemarropa ajá y el tiro se caquilló la pistola que te cuidan varios santos el diantre y los chalecos y cuando el tipo no vio que la pistola se caquilló yo estaba montado en el camión agarré y me dio un maquinazo y me falló la cabeza ay dios es mejor que te den punto y no punto final ay ya lo sabes bueno gracias te cuida un santo al dominicano lo protege un santo lo cuida un santo lo cuida un santo porque cuando va a los velorios se le queman dos órganos sexual cuando bebe café tú sabes que los vasos chiquitos de café te queman los dedos y te queman la lengua ah claro el café caliente ya lo sabes al dominicano lo cuida un santo tú sabes por qué tú sabes hacer ese trabajo sí sí yo sé él no sabe hacer nada y sale victorioso de ese trabajo sale siendo supervisor a las dos semanas ah que le cayó bien el dueño fue ah no y el dominicano lo que no sabe hacer tiene el número de que sí sabe ah claro porque por eso es que el santo lo cuida él se metió en eso cogió la mitad de los cuartos adelante está comprometido pero él busca quien lo haga y es tan fuerte tú ves que los carros conchos cuántos carros conchos no se han convertido en mecánicos porque ellos un día empezaron a apunchar el tietico ya yo no llevo al bolo al mecánico tú mismo yo mismo en mi casa es como se apunché de ahí un día rescata uno de la ruta cuando él rescata uno y dice ah no corren la voz finalmente aquí buenos días es que no cuida un santo la divinidad ay mi madre ay dios el dominicano no cuida un santo porque las herramientas de de banitería y de cortar cerámica le quita el protector y tuve la gente cortando sin lente sin lente sin protección y el protector para que no te corte la mano si se atrabanca la cosa se lo quitan le mocha la mano pero lo mantienen en vivo y lo que soldan que eso si le ve un antiguero pasando y se ve un lente oscuro de eso si lo comen para soldar sigue verdad es que el abuelo tenía uno tan oscuro que no veía lo que estaba haciendo bueno 7.51 los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao